Estilocratas, bienvenidos a este canal de Estilocracia Bienvenidos también los amigos y los visitantes Quédense con nosotros porque vamos a hablar de cómo cuidar la barba Porque ya ven que la barba es un asunto de masculinidad y además muy actual Ahora casi todos los hombres dejan crecer su barba un poco o un mucho Pero hay que saber cuidarla, vamos a ver cómo hacerlo Tener una barba va mucho más allá de dejarse crecer la barba Una vez que te has dejado crecer la barba Necesitas un cuidado adecuado para mantenerla saludable y sobre todo manejable Afortunadamente hoy te tenemos 5 pasos clave Que puedes seguir para mantener una barba que se vea genial y se sienta increíble Sigue nuestros consejos de mantenimiento de la barba Y tendrás una barba saludable y de aspecto impresionante Y que las chicas van a apreciar mejor que nadie Primero, lava tu barba con un shampoo natural para hombres Asegúrate de lavar la barba con un shampoo natural para hombres dos o tres veces por semana Esto mantendrá tu barba limpia, olerá muy bien y evitará que se acumule sudor y exceso de grasa El vello de tu barba no es diferente al de tu cara No hay necesidad de comprar un lavado especial para barba No es más que un shampoo caro El mejor shampoo para hombres no contiene sulfato y utiliza ingredientes naturales ¿Realmente tú quieres ponerle químicos en el cabello que rodea tu boca? Yo creo que no Segundo, mantén tu barba hidratada y acondicionada Para mantener tu barba suave y brillante es esencial que uses un aceite de barba para condicionarla y mantener su brillo El mejor aceite para barba utiliza ingredientes naturales así como aceites esenciales y extractos premium El aceite de barba también hidrata la piel debajo de ésta previendo la picazón, las escamas y mantiene la salud del folículo Recuerda bien esto, tu barba solo será tan saludable como la piel que haya debajo de ella ¿Cómo usar el aceite de barba? Vierte unas gotas, no más grandes que un centavo, en tus manos Masajea el aceite en la base de la barba, pero ya seca, o húmeda en el punto de contacto con la piel Pasa las manos por la barba hasta que hayas alcanzado las puntas del vello de la barba Asegurándote de extender el aceite de manera uniforme sobre ésta y sobre la piel subyacente Aplica aceite de barba una vez al día en climas más secos y dos o tres veces por semana en climas más húmedos 3. ¿Cómo cortarse la barba? El corte es un cuidado esencial de la barba para mantenerla bien cuidada y sobre todo saludable Mantén la barba recortada con tijeras en lugar de recortadores Los expertos pueden crear fácilmente divisiones, extremos que le permiten ajustar mejor la forma de tu barba Cada dos semanas te sugerimos que visites al barbero Lo importante es asegurarte de seguir el contorno natural de tu cara Asegúrate de mantener una forma redondeada, manteniendo todos los pelos en una longitud uniforme Cepilla la barba con un peine pequeño para recortar los pelos que están sueltos o que deben recortarse 4. Recorta el escote El único caso en el que puede y debe usarse una máquina de afeitar es alrededor de la línea del cuello de su barba Sugerimos recortar esto cada dos semanas también Para hacerlo, toma dos dedos y colócalos en la manzana de tu manzana de Adán El dedo superior es donde debes recortar tu barba No sigas tu línea de mandíbula natural Si haces esto, hará que tu escote se vea débil y que tu barba sea incómoda 5. Mantente sano Tu barba, tu cabello y tu piel son reflejos directos de tu salud interior Si deseas una barba espesa y saludable, debes hacer ejercicio, debes comer bien, dormir bien y limitar el alcohol Estilócratas, estas fueron las 5 recomendaciones de cómo cuidar tu barba para mantenerla fuerte y saludable Y tú, cuéntanos, ¿cómo cuidas tu barba? ¿Crees que la barba es indispensable para un look masculino? Si este video te gustó, pues dale like y compártelo con tus amigos Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook Acuérdate que subimos nuevos videos todos los días